Bueno, como se anunció desde hace algunos meses, desde este lunes millones de personas empezaron a recibir los formularios para el Censo Nacional, pero pese a que las autoridades han enfatizado que es solo un conteo de la gente que vive en el país, la incertidumbre sobre llenarlo o no está presente. Luis Estrada, comasito. Sí, Carlos, muchos aún tienen dudas sobre cómo se canalizará la información que estos formularios están o pretenden captar. Otros tienen la fuerte convicción de que ayudará a su comunidad. Este es el formulario que muchas personas empezaron a recibir desde este lunes, pero algunos mantienen su reserva sobre llenarlo o no, como el caso de Francisco Rodríguez. Francisco llegó a Estados Unidos hace seis años, con su esposa, y esta es la primera vez que escucha acerca de este censo. Dice que a pesar de su desconfianza sobre cómo se manejará esta información, está dispuesto a llenarlo con alguien profesional o entendido en esta materia para que se lo explique. También hay otras personas que piensan que la información que se pregunta en este formulario puede ayudarle a desarrollar su comunidad. Rafael Chávez dice que esta no es la primera vez que participa en un censo. Este hombre de origen mexicano tiene 25 años de vivir en Estados Unidos, tiene experiencia en el formulario, tiene tres hijas y su esposa. Un representante de la oficina del censo de Oklahoma enfatiza en la importancia de llenarlo. No podemos compartir esa información con el otro departamento del gobierno, no sea el policía, la inmigración, porque todo es confidencial, nada más para mandar fondos a las comunidades, para las escuelas, para las calles, para saber cuántas hijas necesitamos para diputados y los senadores. Si usted no envía el formulario, un agente del censo llegará a su casa para ayudarle a llenar. Lo único que vamos a querer saber es cuánta gente vive en su casa, cuánto dinero se gana en su casa y esas cosas simples, no va a haber nada en particular o algo muy específico en algo en eso. Aunque es por rey que el formulario solo pide datos estadísticos sobre las personas con edad y sexo, especialmente, estos solo serán públicos hasta dentro de 50 años, dice el representante del censo de Oklahoma. El secretario de prensa de la Casa Blanca dijo también este domingo que lo único que se pretende con este es contar a las personas en este país para que se puedan distribuir los números económicos. Actualmente se han impreso 13 millones de formularios en español, otro tanto menor o de menor cantidad en chino, ruso u otro idioma. Es como este. Y para ponerlo en cifras, el censo servirá para distribuir 400 mil millones de dólares entre todos los estados de la Unión Americana. Carlos. Bueno, muchísimas gracias Luis Estrada por tu reporte.